¡Eso! 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 ¡Eso con cariño! ¡Eso! 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 Debo ser una esposa de dormir por tu amor No sabiendo que no te mas que llorando estoy con ti Debo ser una esposa de dormir por tu amor Cuando el amor es así, no se que por ti ¡Ay, tinta! Mis amigas me dicen, no olvides de ti Más amigas me dicen, no llores de amor Pero no me permiten, algún día lo olvidaré Debo ser una esposa de llorar por tu amor Cuando el amor es así, no se que por ti No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza No te hagas el asunto, negro sin vergüenza ¡Ay, tinta! ¡Esto está acabando! ¡Ay, tinta! ¡Ay, tinta! ¡Vamos con ganas, esto con ganas! ¡Saludados para! Juan Tereza, los Domali, mis hijas, Evelina, los Méndez, el Nuequías, el Niiglio, Rodrigo y Morela ¡Vamos! ¡Distrito de Moro! ¡Eso sí!